Aquí dentro ocurren cosas muy interesantes porque los chicos y las chicas afortunadamente dejan a un lado su mundo digital, esas pantallitas de móvil y se crea una sociabilización que en otro espacio no se encuentra. Los jóvenes aquí dentro son ellos mismos, sin pantallas de por medio. A mí la Casa de la Uventud es mi segunda casa porque aquí paso la mayoría del tiempo del día. Cuando no estoy con mis amigos en la calle estamos aquí todos reunidos. Muchos de los jóvenes que venimos aquí a la Casa de la Uventud formamos parte del taller de teatro, que es el taller de teatro de aquí de Punta, del pueblo. Entonces nos reunimos los jueves y los jueves pasamos toda la tarde ensayando nuestras farsas, nuestras improvisaciones, nuestras cosas y nos lo hacemos pasamos muy bien. Son ya 16 los años que lleva la Casa de la Juventud como un espacio de encuentro para los jóvenes de Punta Hombría y han pasado por aquí ya muchísimas generaciones de jóvenes de los que además estamos muy, muy, muy orgullosos porque la mayoría de ellos han encontrado un lugar en la sociedad, han encontrado su camino, aquí se han motivado para estudiar o para trabajar y para dejar a un lado el tema de las adicciones y los malos hábitos. Aquí se encuentran solo cosas positivas. A mí personalmente está aquí, está fuera del ambiente personal de estrés y de problemas que tenemos la juventud hoy en día, tanto de estudio, de casa y demás y está aquí con gente que dejan de ser amigos y empiezan a convertirse en familia, que es que está súper bien, pasa aquí el tiempo y echa aquí un rato, un día incluso, el tiempo que está aquí y ya luego aparte con los torneos que estamos organizando últimamente y todo, una maravilla. Pues la Casa de la Juventud es el espacio idóneo para enganchar a los jóvenes a que participen en todo lo que pasa en Punta Hombría. Carnavales, actividades de verano, actividades relacionadas con la romería, las tradiciones de Punta Hombría. En la Casa de la Juventud enganchamos a los jóvenes a que sean voluntarios y voluntarias de las cosas que pasan en Punta Hombría. Además de venir aquí a disfrutar, nos inculcan el valor de ayudar a los demás, por ejemplo en Tu Carmesona que ayudamos a los niños con discapacidad, en la violencia de género, también hacemos actuaciones por la calle para el público y recaudaciones benéficas algunas veces también hemos hecho. A mí una de las cosas que me aporta la Casa de la Juventud es estar aquí y no estar tanto en casa encerrada con el móvil, con las redes sociales y aquí pues entre muchos de nosotros pues nos reímos, nos lo pasamos bien, jugamos, aquí hay muchos juegos también para divertirnos. Pues según la Junta de Andalucía somos jóvenes hasta los 35-36 años, pero la juventud yo lo tengo más que comprobado que es un estado mental. Hay jóvenes que parecen señores mayores y hay señores mayores como yo que somos jóvenes.